El Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalaria, SEME, recibía aproximadamente unos 200 pedidos por día de camas de terapia intensiva. Un 70% correspondía a pacientes COVID y tan solo un 30% eran solicitudes de pacientes con otras patologías. Hoy, el panorama es totalmente distinto. La demanda se redujo por la mitad, pero la necesidad se invirtió. Ponele que hace una o dos semanas disminuyó el flujo así y empezaron a aparecer más los polivalentes. Empezó el polivalente y se fue al pico, ¿verdad? Se empezaron a llenar las camas polivalentes también así como fue el COVID. Antes era 70% COVID, decías ahora es cuánto por ciento polivalente. Ahora COVID, ponen que sea un polivalente, evidentemente son 60 o 70% y el resto COVID. Entre los pacientes polivalentes, aquellos con cuadros clínicos como diabetes e hipertensión, son los que más acuden al SEME en busca de una cama de terapia intensiva. 39% casos clínicos, 33% es trauma, 15% son cirugías, 7% neurológicos y después tenemos ya minoría, ginecosteta, cardiológico que va entre 4, o sea que va entre 2 y 4 por ciento, ¿verdad? Desde el SEME también indicaron que, si bien en la actualidad la mayor cantidad de pedidos de camas de útil se centra en los pacientes con diversas patologías, aún existe una cantidad importante de personas con secuelas de COVID que necesita de este servicio.